Música 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 ¡Gracias! 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 En América a todos, a la gente el Señor Le paga, le paga, le paga, le paga la razón Le paga la razón, le paga la razón ¡Le paga la razón! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡Suscríbete! 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 Por todo el país yo, que es la lucha que ha tomado Por todo el país yo, que es la lucha que ha tomado No me acabe, no me acabe No me acabe, no me acabe Jujando, juzgaron, 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 jazgaron, juzgaron, 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 juzgaron Areva... Dame la cabanera Ay, mame bune la cabanera Dame la cabanera Bomega, panera, aire negro, bomega, ganada ¡Adiós! 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 ¡Ey! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Adiós! La gana rueda, señor, que la cumbia se ha acabado La gana rueda, señor, que la cumbia se ha acabado Vamos a estar en el sur, esta cumbia se ha acabado Pumia campanera, la gana rueda, señor, que la cumbia se ha acabado La gana rueda, señor, que la cumbia se ha acabado ¡Vamos! al monitoreo de la copia con un poquito más oídos y que se oigan todo vamos a recordar a un poco al maestro ya fallecido mi comparito a Vicente Polina a la copia también suele corroborar y ahí dice así y así dice la cubia la cubia siembra de la copia así una dos no no Vamos a bailar la copia, porque ya hay una emoción Vamos a bailar la copia, porque ya hay una emoción La copia se va a bailar la copia, como se va a bailar la copia Porque ya hay una emoción La copia se va a bailar la copia, como se va a bailar la copia Para la palla no se va a bailar la copia, como se va a bailar la copia Por favor, como se va a bailar la copia, como se va a bailar la copia ¡Gracias! 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 Y la guarda final, le vale, al día, 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 al día. ¡Soyos! 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 ¡No lo parecita que con chileño! ¡Gracias! ¡Gracias!